Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este portal de la Universidad Autónoma Metropolitana Estapalapa, Departamento de Química. Nos comunicamos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Nancy Martín Guaregua. Me da mucho gusto entrevistar el día de hoy a los profesores Patricia Villanil y Alejandro López Gaúna. Ambos son profesores del Departamento de Química de la UAN Estapalapa. La doctora Patricia Villanil trabaja en el área de catálisis del Departamento de Química y cursó su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría y el doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana Estapalapa. El maestro en química Alejandro López cursó la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana Estapalapa y ambos profesores trabajan en el Departamento de Química y en el área de catálisis. Hoy están con nosotros acompañándonos por la reciente publicación del libro Cromatografía de gases, una breve introducción, el cual acaba de ser publicado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ellos son autores del libro en conjunto con el profesor Leo Alvarado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, comenzamos la entrevista. Bienvenidos, Patti y Alejandro, como los conocemos en el laboratorio. Le doy la bienvenida a Patricia Villamil, con quien vamos a comenzar. Y les pregunto es por qué surge la idea de este libro. Bueno, hace muchos años, pero muchos años realmente, hubo la necesidad de crear un curso de cromatografía. Bueno, se le solicitó al director de la división en ese momento que se creara un curso de cromatografía de gases porque algunas empresas que se habían fundado en los alrededores de la universidad solicitaron el curso. El director de la división se acercó a nosotros y nos propuso, tanto Alejandro como a mí, que nos hiciéramos cargo de ese curso. Nosotros, en el laboratorio de catálisis, habíamos estado trabajando a lo largo de nuestra preparación en nuestros estudios de posgrado con cromatógrafos de gases y, por lo tanto, teníamos un poco la experiencia de haber trabajado en el conocer básicamente la técnica, cómo teníamos que manejar el instrumento, cuáles eran las bases de la cromatografía y de esa manera fue que se acercó el doctor Gásquez, en ese momento el director de la división, a nosotros para solicitarnos este apoyo. Nosotros no estábamos nada convencidos de hacerlo porque, pues, obviamente no somos expertos en cromatografía y en función de esa desconfianza nos negamos inicialmente a impartir el curso. Después de esta situación, el doctor nos convenció, el doctor Gásquez, de que era realmente provechoso el que nosotros lo hiciéramos porque sabíamos más que las personas que se iban a inscribir en el curso y decidimos hacerlo. Al final del curso, pues, los resultados fueron positivos, estuvieron contentos con el material, con el grado de profundidad en que se dio ese curso suficiente para que ellos empezaran a trabajar en esos cromatógrafos que tenían ya disponibles y entonces, pues, eso nos dio a nosotros una mayor confianza de que las cosas se podían hacer aunque no fuera a partir de expertos. A raíz de ese curso, se propusieron otros cursos además y en esos otros cursos, básicamente, desde el primero empezaron a entrar tanto profesores como alumnos, pero en los segundos y terceros cursos que se ofrecieron fueron más enfocados precisamente a los alumnos que tienen que ver por primera vez a un cromatógrafo de gases y que tengan por lo menos la base de cuál es su funcionamiento, de por qué están moviendo tal botón o por qué están haciendo tal otra operación. Y a raíz de eso, cuando nosotros dábamos esos cursos, los alumnos nos solicitaban las copias que nosotros teníamos como base para impartir el curso que correspondía y entonces ellos empezaron a usar esas copias para poder hacer funcionar sus cromatógrafos, ya los que estaban utilizando de manera personal. Fue ahí donde surgió un poco la idea. Si ellos realmente se estaban basando en esas notas y nosotros teníamos esas notas no del todo bien organizadas, sino simplemente como a nosotros nos convenía para impartir el curso, que tal vez podríamos darle un formato más ordenado, más estructurado y de esa manera surgió la idea de ese libro. No sé si Alex quiera comentar algo más al respecto. Bueno, en realidad nuestro libro se tomó mucho tiempo, no hemos dicho desde cuándo sucedió eso, pero nada más como referencia les puedo decir que nos pedían las notas porque no existía todavía el PowerPoint y nuestras presentaciones eran todavía con acetatos. Eso ya les da una idea de cuánto tiempo hace que comenzamos con esto. No pensábamos hacer un libro, esa es la verdad. La idea era generar esas notas para satisfacer la necesidad de los chicos que necesitaban tener un material para poder revisar los conceptos que les habíamos dado. A nosotros también, debo decirlo, nos sirvió muchísimo porque sabíamos utilizar los cromatógrafos medianamente con todos los vicios que trae uno consigo porque así le enseñan a uno. O sea, uno llega a utilizar los equipos y entonces alguien que está en el laboratorio, alguien que tiene más antigüedad en él, es quien nos capacita para el uso de los equipos. Pero nos pasa tanto los conocimientos como también los vicios. Alguien nos comentaba de eso, de que se van transmitiendo también esos vicios, esas cosas que no se deben hacer y que uno no sabe. Y el preparar el curso nos dio también esa visión. Fuimos aprendiendo muchas cosas que nosotros no sabíamos. El libro lo hemos, bueno, yo lo he definido de alguna manera y creo que Patti lo comparte, como que es un libro hecho por no expertos, para personas menos expertas. No de inexpertos, porque sí teníamos algo de experiencia. Pero en esa falta de experiencia que teníamos nosotros, eso nos permitió o nos obligó a buscar la información para que el curso fuera completo. Y creo que era lo que buscaban, de hecho. Querían que les diéramos un curso en donde ya los vicios no estuvieran presentes, pero además también se tuvieran los conocimientos, los fundamentos básicos de la técnica. Y no que se convirtiera este equipo en la caja negra de la cual se obtienen resultados, sino que se supiera el por qué, como para poder en algún momento dado enfrentar problemas, diseñar algún tipo de experimento y demás. Creo que esa fue la idea. O sea, de esto estamos hablando de hace más o menos ¿cuántos años? ¿10, 20? Uy, no, mucho más. Los primeros cursos estamos hablando de, estaría, no exageraría si diría como 30 años, alrededor de eso. El primer curso que nos solicitaron fue de ese tiempo. Sin embargo, en el libro, bueno, no sé si tengas la portada del libro como para mostrarles aquí a los... A ver, ahorita busco algo. Ahorita lo busco, mientras si quieren sigan platicando, mientras yo busco algo aquí. Vi que, bueno, en el libro participa el profesor Leo Alvarado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Cómo es que él se incorpora a este proyecto? Bien, yo hice un sabático hace seis años, estuve en la Universidad Autónoma de Zacatecas colaborando con él en otros diferentes proyectos. Estábamos trabajando en la síntesis del propileno a partir del etileno y teníamos alumnos trabajando con nosotros. Y entonces, como parte de la actividad que teníamos fue la de empezar a darles información acerca de caracterización en general. Y de ahí, pues bueno, surgió... Ciertamente no les dimos de cromatografía, pero surgió la idea de por qué no vamos escribiendo notas sobre lo que les vamos explicando a los chicos. Y al estar buscando notas, pues salió de cromatografía. Leo trabajó en la UAM también haciendo su tesis de maestría. También fue un serio de cromatógrafos. Y elaboramos algunas cosas juntos del trabajo de laboratorio que hacíamos. Y bueno, pues rescatamos las notas de cromatografía. De hecho, a él le debemos ese rescate de alguna forma. Porque, pues teníamos las notas un tanto ahí en el cajón. Sí habíamos pensado, Patti y yo, en algún momento de publicarlas. Sí ya teníamos la idea de sacar un pequeño libro. Pero no se había concretado. De hecho, hasta podíamos decir que ese libro se quedó en la horita, ¿no? Ese ahorita que pueden pasar mucho tiempo y no se cumple. Y justamente es un libro de la horita. Y ese ahorita se llevó muchos años. En realidad, ya cuando comenzamos a pensar en el libro, ya que se incorporó Leo al proyecto, que ya empezamos a incorporar otros materiales, editar realmente el material que teníamos, incorporar también dibujos y demás. Pues esto fue hace aproximadamente seis años. Que es cuando ya teníamos la idea, esa idea de la publicación. Porque además hubo el ofrecimiento por parte de la Universidad de Hacerlo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esa es la participación de Leo. O sea, con él completamos, o sea, un material que teníamos a nivel de notas, se transformó en un libro, un pequeño libro. Sí, es pequeño, pero ya con un formato de libro propiamente. Y a ver, Patti, ¿hacia qué público crees tú que está dirigido este libro? O sea, hablando de los estudiantes, ¿a qué nivel? Yo creo que básicamente, chicos, que por sus proyectos terminales o por las materias ya de últimos trimestres, requieren del uso de precisamente alguna técnica de separación, como es la cromatografía. Entonces, para ellos es ideal. Nunca se han enfrentado a un cromatógrafo. Y yo veo en este libro precisamente un manual accesible, un manual, un libro que les permite conocer los fundamentos, no meterse de lleno a la técnica, digamos, pero sí por lo menos tener las bases de por qué hacer tal operación o por qué elegir tal tipo de columna, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, chicos que por primera vez o investigadores recién estrenados, digamos, o sea, que no han utilizado este tipo de técnica en sus investigaciones previas. Y nuestro, que para nuestros estudiantes, bueno, nuestros cromatógrafos están ubicados en el área de catálisis, pero ¿qué otras aplicaciones podrías tú comentarnos de la utilización de esta técnica? Bueno, aunque nosotros no tenemos un área fuerte de química orgánica, o sea, no es el campo fuerte en la Universidad Metropolitana, Unidad Iztapalapa, de todos modos, con mucha frecuencia se trabaja con compuestos orgánicos y pues es ideal también para la separación de este tipo de compuestos, ¿no? O sea, entonces, pues a todos aquellos que trabajan con compuestos orgánicos si requieren separación de mezclas en sus componentes, pues se puede aplicar perfectamente. Bueno, y aquí, recordando nuestros inicios, bueno, porque tenemos, somos todos colaboradores de, podemos hablar de hace casi 30 o más de 30 años en la UAM, y sabemos que tenemos cromatógrafos que algunos de los técnicos han llegado a nuestro laboratorio y dicen que ya son cromatógrafos de gases de museo, ¿no? Sin embargo, siguen activos y esto quiere decir que hemos tenido, pues, le hemos dado batalla, pero ahí siguen activos. Actualmente, los cromatógrafos de gases tienen muchísimos cambios con los que teníamos en el laboratorio. A ver quién de los dos. Bueno, la parte básica es lo mismo, lo que ha cambiado es la electrónica, o sea, la forma como se adquieren los datos. Como, como algo anagrótico, déjenme comentar, yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio en Japón, en el Centro de Investigación de Catálisis, en Sapporo, y también tuve oportunidad de trabajar en Lyon, en Francia, y en los dos lugares trabajé con cromatógrafos mucho más viejos que los que tenemos en el laboratorio. En Japón, trabajé con un cromatógrafo de marca Hitachi, se vale decir la marca, yo creo que no hay problema, que me decían, no, eso no lo puedo yo asegurar, que era un cromatógrafo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el equipo era viejo, pero ellos habían automatizado, se habían instrumentado lo necesario para hacer automático el equipo. Pero, a fin de cuentas, el cajón, que es el cromatógrafo, es el horno donde se encuentra la columna y demás, seguía siendo la de hace muchísimos años. En Francia igual, trabajé con un cromatógrafo viejo en donde la adquisición de datos no es como ahora se ve, que ahora se utiliza una interfase para que mediante una computadora se obtengan los datos, ¿no? Trabajábamos todavía con registradores en donde los resultados se entregaban en papel. Los cromatógrafos también. Entonces, pues, bueno, aquí en México no se pueden utilizar muchas veces esos equipos porque no tenemos los suministros, no tenemos los rollos de papel que se requieren para poder hacer el registro, pero los cromatógrafos siguen sirviendo. Entonces, básicamente, dependiendo de las necesidades que se tengan, se pueden seguir utilizando. Los cromatógrafos que tenemos pueden seguir siendo útiles. Claro, para cosas ya muy específicas donde se tienen que separaciones de multicomponentes que son muy difíciles a veces de separar y demás, pues, si se requiere ya equipos más sofisticados donde se pueden establecer programas de temperatura, modificar flujos en algún momento, en fin, o ese tipo de situaciones. ¿Qué nuestros cromatógrafos viejitos? Pues, no, nuestros cromatógrafos viejitos eran de una sola temperatura ya cuando podíamos mover temperaturas durante la corrida y era mucho, ¿no? Bueno, y aquí recordando esos viejos tiempos, recuerdan que, bueno, existen las columnas empacadas, las columnas capilares y recuerdan cómo hacíamos nuestras columnas empacadas. A ver, coméntenos un poquito para que los alumnos que nos estén escuchando recuerden cómo hacíamos esas columnas empacadas. Era hasta arriesgar la vida, ¿no? Porque te subías ahí en los bancos del laboratorio para alcanzar la altura del tubing y estar ahí a través de un embudito rellenando el tubing dependiendo de la longitud que tuviera que ser la columna, ¿no? Entonces, tú, pues, realmente hacías todo y luego había que estarla doblando, en fin, pues sí, era un trabajo medio artesanal, llamémosle de esa forma, no te quedaba a lo mejor muy bonita, pero también eran funcionales, ¿no? Y además la podías armar un poco dependiendo de qué eran tus necesidades, cómo lo hacías, ¿no? ¿Tú qué recuerdas, Alex? Sí, pues bueno, era tener nuestro tubo de acero inoxidable, a veces también se podía hacer de cobre, un tubo de cobre, tubing de, creo que era de un octavo de diámetro, de diámetro interior, y entonces nos llegaba en rollos, lo hacíamos una sola línea, lo poníamos, íbamos desde la parte superior del edificio hasta la parte inferior a través de la esquilera, ahí poníamos nuestro tubing, y sí, con un embudito íbamos llenando con la fase, que es un polvito que se va poniendo con el que se empaca, por eso son columnas empacadas, se empaca la columna, y le pegábamos para que fuera descendiendo ese polvito, bueno, previamente el polvo se tenía que impregnar con la fase que era necesaria para poder llevar a cabo la retención de los compuestos que nos interesaba separar, y entonces se iba empacando, empacando, se le ponía en la punta un poquito de fibra de vidrio, que sería de tapón para que no se fuera a vaciar la columna, y pues así era como lo hacíamos, y luego ya después pues enrollábamos y se ponían ya sus conectores en las puntas y se conectaban a la cromátora, fue en la parte interior del cromátora, fue en la parte caliente, que estaba a una temperatura determinada, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Además abaratamos costos, ¿no? Claro, ahora quizá de cómo sea, porque ahora pues ya las cuestiones artesanales ahora salen más caras que las compradas, ¿no? porque ahora se hace mucho. La verdad, cuánto cueste una columna empacada, pero ya no se acostumbra mucho al hacerlo de manera artesanada, creo que tiene que ver con eso, que se han abatido un poco los costos. ¿Y en qué casos es conveniente entonces utilizar las capilares? Pues cuando tenemos mezclas muy complejas de separar, ¿sí? Porque en ocasiones tenemos unas mezclas que están constituidas de compuestos muy similares en cuanto a sus propiedades absortivas, ¿sí? Porque en el caso del cromatógrafo, cuando lo que hacemos es hacer pasar una mezcla donde van los compuestos, esos compuestos tienen una cierta atracción por la fase, por lo que va en la columna eso con lo que empacamos. Si estuviera, si estuviera fijo, es decir, si lo inyectáramos, pues quedarían ahí fijos por esa atracción que hay de tipo intermolecular, digamos, y fuerzas intermoleculares que hay entre las especies que se quieren separar y la fase. Pero como no es fijo, o sea, hay un movimiento ahí, hay un gas que está circulando por el tubing, entonces lo arrastra. Si es cierto, llega, se pega a la superficie, pero debido a ese flujo, generalmente es un gas inerte, puede ser nitrógeno, por ejemplo, lo va a despegar, o sea, sí permite que se absorba, pero luego lo mueve y así se va dando a lo largo de la columna de que se pega, se despega, se pega, se despega, o sea, se absorbe, se desorbe. Y dependiendo de las características de los compuestos será el tiempo que puede quedar residiendo en la fase. Entonces, eso va haciendo que poco a poco se vayan separando los componentes. Pero, ¿qué pasa cuando son muy parecidos? Que por más que se van pegando, despegando, van juntitos, muy juntitos, no se logran separar. Entonces, hay que darles más espacio para que lo hagan. Entonces, necesitamos columnas muy largas, de 30 metros, por ejemplo. Comparemos con columnas de 3 metros que es las empacadas. Pues, en 3 metros no logramos separar. Entonces, ya con 30 metros se podría lograr. Además, claro, no solamente es eso. Ya tenemos diferentes tipos de fase. Además, también, bueno, los volúmenes son diferentes y está la otra situación. En este tipo de columnas, además, por lo general, también se meten programas de temperatura para que dependiendo de los momentos en los cuales van saliendo los compuestos, se va modificando la temperatura para acelerar o hacer más lento el traslado de estas sustancias y lograr una mejor separación. Entonces, la columna capilar se utiliza más que nada para ese tipo de sistemas. Y tiende a ser más rápida, ¿no? Sí. La separación además se lo acabó más rápido también. Sí, y el proceso de fabricación es totalmente diferente y por eso también los costos son muy altos en una columna. Sí, una columna de estas, pues sí, sí es cara y aparte, pues bueno, por lo mismo no podemos estar quitando y poniendo. Por eso es que los cromatógrafos terminan siendo para una sola cosa en particular o bien se utiliza para un tipo de separaciones durante un largo tiempo y luego ya se cambia para otra, pero no podemos estar diciendo hoy voy a separar tal mezcla y para mañana voy a trabajar con esta otra. porque es estar quitando y poniendo las columnas con lo cual, bueno, hay inestabilidad y por otro lado las columnas capilares son muy frágiles entonces el riesgo de rupturas y todo eso son altos. entonces sí, pues. Sí, sí, esto, como dice, agiganta un poco la complejidad del sistema. Sí. Y tienen este, piensan que este libro pueda publicarse de manera electrónica? Sí, yo creo que sí. ¿Es que sí? Sí, mira, de hecho, bueno, la historia de nuestro libro en serio es lo que yo decía ese libro de Laurita porque como decía ya como libro ya cuando nos conjuntamos los tres para con la idea de publicarlo fue hace como seis años empezamos a retomar nuestras notas a ajustarlas a revisar a todo todo el proceso de edición que hicimos entre los tres y ya una vez que lo tuvimos listo se entregó se mandó a referir el libro está referiado se mandó a a que a dos árbitros para que nos determinaran si se publica si era publicable o no nos mandaron a hacer algunas correcciones como es usual en ese tipo de situaciones y ya que nos dieron luz verde dijimos ya ya va a estar ¿cuándo fue eso? pues ya hace un buen rato ¿un año? de hecho no, mucho más mucho más que eso y entonces nos encontramos con toda esta situación de por un lado burocracia a veces porque pues había que que ver que si los costos que si iba a ir las ilustraciones en color que en fin una serie de cosas eso fue realmente mínimo ya cuando nos dieron la luz verde dijeron bueno pues ahora sí se va a publicar ¿cuántos ejemplares? pues que tantos se mandó a una editorial en la ciudad de Guadalajara allá nos se hizo la las pruebas de galeras nos mandaron a nosotros todavía hicimos algunas correcciones no iban a nuestros nombres con nuestra de nuestra institución de ninguno de los tres por ejemplo cosas así tan simples y eso fue retrasando un poquito una vez que ya se dijeron ahora sí ya lo vamos a publicar ya está el dinero aprobado ya está todo se nos viene la pandemia y entonces pues lo que iba de hecho las galeras o no sé cómo se llamen decían que ese libro se publicaba en 2019 y así salió de hecho apenas hace unos meses que nos avisaron ya el libro está listo ya lo pueden tener y cuando reviso yo saco mi el primer paquete y reviso y dice el libro este libro bueno la dice primera edición 2019 y eso fue lo primero que nos llamó la atención dijimos pues si nos acaban de avisar que se publicó y entonces aquí dice primera edición 2019 y en la parte de atrás en donde dice que se terminó el libro dice este libro se terminó de imprimir en los talleres tales el 17 de agosto de 2019 así que su nacimiento debió haber sido esa fecha pero primero fue por las situaciones de que no había el dinero que no llegaba y demás y luego se nos atravesó la pandemia y pues terminó apenas dándose a conocer dos años después sí dos años después sí por eso es que decimos que si es el libro de Laurita cuando se publica ahorita ahorita sí claro oye y dónde se puede adquirir el libro y el costo y el costo del libro del costo no sabemos en la Universidad de Zacatecas sí ahorita se acaba de salir entonces todavía no tenemos sí yo bueno tenemos pensado en solicitar ejemplares para llevarlos a la universidad y que los tengamos en nuestra librería a ver muéstralos aquí al público bueno lo voy a compartir en la pantalla porque además también está además de de ver la portada también aquí aprovecho para decir esta portada que estoy compartiendo es de Facebook es el sitio de Facebook del programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas ahí es en donde lo pueden adquirir pueden poner un mensaje así lo pueden poner tal cual programa editorial WAS y ahí pueden solicitarlo o sea escriben al programa editorial WAS solicitando el ejemplar y ya les indicarán cuando nos hicieron esta indicación no nos dijeron cuál era el costo así de que nos quedamos con la idea a lo mejor equivocada de que a lo mejor hasta es gratis a quien lo solicite dirían a los primeros 10 no lo sé por lo pronto yo lo que ofrezco es que si alguien le interesa puede hacerlo a través del programa editorial WAS o por qué no escribirnos a nosotros a través de nuestro departamento y yo tramitaría a través de la universidad yo estoy ahorita en Zacatecas entonces yo podría directamente tener los ejemplares llevármelos y proporcionarse a los que los requieran perfectos ahora que sí ya escucharon si están interesados en el libro lo pueden adquirir y de igual forma será que esté disponible para algunos ejemplares en la biblioteca de la WAM sí desde luego yo creo que no va a haber problema nada más es cuestión de que ya estemos abiertos en la WAM para que en cuanto esté pues llevar un cierto número de ejemplares para que estén ahí los cataloguen y también en la librería o sea pensaríamos en que también pueda haber ejemplares para venta en librería pues claro claro que sí pues bueno yo creo que sería muy interesante para todos los estudiantes porque no nada más en el área de catálisis tenemos cromatógrafos de gases también los tenemos en otras áreas igualmente en CBS muchos departamentos tienen cromatógrafos de gases e ingeniería química igualmente no es una técnica muy utilizada en varias áreas en nuestra universidad y bueno también por fuera para los alumnos que sean egresados y que todavía les interesa el libro pues yo creo que es una bonita oportunidad de adquirirlo y cuántos ejemplares salieron en esta primera edición 500 ejemplares 500 ejemplares sí déjame mencionar dos cosas una que en la UAM nosotros ya no no impartimos el curso ya tiene un buen rato que no lo hacemos pero sí hay un curso de cromatografía que imparten en CBS un comercial para los compañeros de CBS ellos sí siguen activos ofreciendo este curso para quien les pueda interesar creo que a veces sí es útil tener esa información y la otra lo otro que quiero comentar es que nosotros nos dimos a la búsqueda de material en español sobre cromatografía de gases y prácticamente no hay claro en internet podemos encontrar muchas cosas pero en la forma una forma como esto un texto solamente yo encontré uno de la Universidad de Costa Rica y no más entonces es un libro que creo que hace falta y hacía falta hacía falta y sobre todo en ese decían ahora cuando hicimos la presentación quien presentó los estudiantes decían es que es un libro como es flaquito lo vamos a leer porque ya ahora a los chicos no les gusta leer libros gordos ¿no? es decían entonces yo creo que también en esa parte puede ser de mucha utilidad porque es un material ligero pero sin que es sin que deje de ser formal o sea tratamos de mantener eso así que fuera accesible para los chicos y bueno pues ya nos dirán si de verdad logramos el cometido de que sea accesible para ellos yo considero que sí yo creo que va a ser muy útil tanto para nosotros los profesores como también para los estudiantes y ahora sí que un gran así felicitaciones por este logro porque te digo es muy duro y sobre todo por todo el proceso que ustedes nos están contando que no fue un proceso de un año sino de más de un año sobre todo hasta para la edición y que ahora sí que qué mensaje les podrían enviar ustedes a los estudiantes con toda esta experiencia que les llevó escribir un libro bueno o sea yo creo que para los estudiantes desde luego no es algo sencillo requieres de mucho tiempo para prepararte para poder hacer algo ya concreto de publicar algo no puedes nada más así tener la idea y empezarla a escribir bueno si puedes evidentemente hacerlo pero para que bueno eso tenga ya digamos una estructura y demás requieres mucho tiempo para poder estarte documentando por lo menos nosotros estuvimos buscando yo creo que esa es una de las justificaciones no evidentemente la única para que el tiempo que invertimos en poder sacar esto fuera tan largo sí o sea cada vez que releíamos lo que teníamos decíamos no esto no queda del todo claro hay que justificar hay que hacer hay que tornar entonces para un estudiante pues yo creo que no va a ser tan tan sencillo pero sí tenemos a muchos profesores bien egresados que pueden empezar a fortalecer precisamente sus conocimientos y su formación haciendo este tipo de trabajos dicen que para que tú realmente aprendas y domines algo tienes que enseñarlo si tú tratas de explicarle a alguien más una situación es cuando te metes en problemas es cuando tú tienes que tener el dominio de ese tema para que puedas realmente explicarlo nosotros aquí no quedamos con un dominio de la cromatografía de gases o sea lo llevamos simplemente a un nivel introductorio o sea no somos de ninguna manera expertos pero sí realmente hay que leer muchísimo hay que documentarse hay que buscar alternativas etcétera y yo lo recomendaría más que para estudiantes para profesores que están iniciando su formación que además esperemos tener muchos de esos y o sea chicos a lo mejor ya de doctorado etcétera que están intentando quedarse en un campo específico y poder escribir sobre ese campo específico eso es lo que yo diría yo creo que el papel del estudiante ahí será un papel muy importante el de lector o sea sí puede por supuesto escribir algo pero me parece que es más importante el papel que puede tener como lector porque cuando nosotros escribimos Pati lo acaba de decir expresar las ideas no es fácil y muchas veces damos por hecho de que lo que escribimos lo que decimos queda claro porque nosotros lo leemos porque lo leyó un compañero de nosotros porque alguien que tiene una cierta formación ya lo entendió pero hay que pensar en que lo que nosotros pretendemos en este tipo de libros es que permea hacia los estudiantes y entonces un estudiante lector nos puede dar mucha luz acerca de lo que se está escribiendo o sea saber si lo que estamos expresando si está llegando si está cumpliendo su cometido y a veces se nos olvida esa parte te invitamos a todos a que lean el libro como diciendo si les gustó lo recomienden y si no les gustó que se queden callados esa es la mejor recomendación o que nos digan para que así tendremos opción para hacer otra edición ya con las correcciones que nos hagan llegar la versión ampliada claro que sí eso puede ser sí bueno pues muy bien este de nuevo como digo felicidades por este logro por este gran libro y como siempre dicen no este en la vida dice hay que tener un hijo hay que sembrar un árbol y escribir un libro creo que ya ustedes cumplieron las tres esperemos que haya sembrado ya un árbol ya tienen el libro que bueno ya tienen hijos por lo menos ya sí haber logrado esto en la vida este bueno tienen algo más que agregar porque yo ahora sí que les agradezco muchísimo que hayan dado parte de su tiempo para esta entrevista que nos hayan dado a conocer este libro que en verdad ojalá sea un exitazo yo creo que así lo va a ser y que bueno pronto lo podamos tener en la UAN Iztapalapa este presente ¿no? bueno nada más este yo invitaría a la audiencia a que este tipo de actividades como dicen bueno aunque sea como lector o si ustedes quieren agregar algo algún comentario respecto a la técnica si realmente les llama la atención se pueden acercar también a nuestros laboratorios donde aparece la técnica de cromatografía de gases este Pati y Alejandro están en el laboratorio de catálisis del departamento de química donde ustedes si algún comentario lo quieren de manera personal no más que entremos después de la pandemia a la UAN Iztapalapa pues yo creo que con gusto estarán allí para platicar con alguno de ustedes si les interesa pues ahora sí que muchísimas gracias este con esto pues terminada solamente ustedes quieran terminar una frase para terminar pues yo básicamente ojalá que de veras esto pueda ser útil para algunas personas con eso nos damos yo creo que por muy bien servidos sería todo yo quiero manifestar nada más el agradecimiento por a ver porque nos tomaron en cuenta en esto y también hacer patente el orgullo que siento de ser parte de esta comunidad UAM y que a través de este libro nos hemos proyectado hasta estos lugares hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas muy bien si también externamos esta felicitación al profesor Leo Alvarado este allá en Zacatecas si algún momento llega a escuchar esta entrevista pues también muchísimas gracias y felicitaciones también a él y también por todo el esfuerzo que hizo con la Universidad Autónoma de Zacatecas para que se sacara la edición del libro pues gracias y nos vemos adiós desde la Universidad Autónoma hasta luego gracias hasta luego adiós bye